Este podcast es patrocinado por Oboticario. Hola a todos, yo soy Cami Zuluaga y bienvenidos a Aprender a Amarme el Podcast. Estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes un miércoles de miércoles de miércoles de podcast. El episodio de hoy es un episodio muy especial, pues es un tema que me piden muchísimo y aunque hace varios añitos, ni siquiera varios, no, hace como cuatro años, no vivo esto. Lo tengo muy fresquito porque lo viví demasiadas veces, lo sufrí muchísimas veces y creo que tengo un máster en la tusa. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de las cinco etapas de duelo en una tusa y los tipsitos que a mí me ayudaron a sobrellevarla. Muchas veces cuando me preguntan esto no respondo porque digo como fue pucha, o sea, yo ya estoy casada, como que digamos que mi relación es un poco atípica por todo lo que vivimos y como que no me sentía como en condiciones de contarles, pero ya que ustedes tienen como un contexto más profundo de mi relación y como de todas las cosas que vivimos y de saber que nuestra relación como que prosperó, pues como que volvimos después de esa tusa. Fue porque los dos trabajamos en el uno y en el otro y como todas estas cosas, ya me siento como más tranquila de contarles porque les voy a contar como una infidencia. Imagínense que una vez yo estaba como en la calle y se acerca una persona y me dice como hola Camila, ¿cómo estás? Quiero decirte que tu contenido es muy bueno y a mí me gusta muchísimo lo que tú haces, pero no me parece que tú hables de tu relación tóxica como ejemplo de superación de que una relación tóxica puede pasar a una relación buena porque yo tengo una amiga que tiene una relación súper tóxica donde hay demasiado daño psicológico, daño emocional, donde en serio no se han llevado como a los golpes porque pues ya sería muy grave. Y ella siempre dice como, ay, si Cami Zuluaga pudo salvar su relación, yo también la podré salvar. Yo le dije a ella como, oye, yo jamás he dicho ni he sido como partícipe ni apoyo. Todas estas cosas que tú estás comentando, yo el tema que trataba con mi pareja o como las peleas que tenía con mi esposo eran por temas internos como de nosotros como persona, como mi enfermedad, las cosas que pasaban alrededor también con mi esposo en ese entonces novio. Nunca como que hablaba como de, mira, una relación donde había abuso psicológico y abuso emocional se puede salvar con esta fórmula mágica, compra mi libro, no. Y eso también se los quiero contar acá, o sea, mi relación, aunque ustedes ya saben, es una relación atípica porque los dos decidimos buscar ayuda y porque nuestro problema nunca fue como tal la relación, sino lo que pasaba alrededor de nosotros y nosotros personalmente. Dicho esto, podemos comenzar con el episodio. Te digo que tengo un máster en tusas porque Felipe y yo terminábamos todos los fines de semana y todos los fines de semana yo tenía una tusa. O sea, de verdad que los primeros años de relación nosotros éramos tan inmaduros, teníamos una relación demasiado como cerrada y éramos como demasiado como, no sé, juntos y pues tóxicos. No éramos capaces de hablar el uno con el otro y decir, oye, quiero salir con mis amigos, oye, quiero salir con mis amigas, sino simplemente peleábamos los viernes, salíamos, teníamos una vida como chévere y el lunes volvíamos a hablar porque nos extrañábamos mucho. Era algo demasiado feo, pero yo tenía mucha, mucha tusa. Por eso les digo que tengo el máster. Después de como dos años en esta dinámica tan fea que yo tenía con Felipe, como de terminar, volver, terminar muchas veces. Obviamente no todos los fines de semana, estoy exagerando, pero sí era muy constante que terminábamos. Un día cuando terminamos y yo me iba a poner a llorar, yo dije, a ver, si vamos a terminar, yo entonces el fin de semana no me voy a poner a llorar todo el fin de semana porque seguramente volveremos y ya desperdicié un fin de semana de mi vida. Así que mi nuevo como motor de vida era como que, ay, si volvemos bien y si no volvemos también. Yo voy a disfrutar mi vida porque de verdad que me cansé de llorar. O sea, como que las lágrimas se me secaron y no puedo más. Entonces, desde ahí yo comencé a vivir como esa tusa de una manera más tranquila porque yo siempre pensaba, si vamos a volver y eso es lo que quiere el destino, súper. Y si no, pues no desaproveché un fin de semana de mi vida. Y en verdad, eso es el primer consejo como que te quiero dar. No pienses como de jamás en la vida vamos a volver, jamás en la vida voy a volver a estar con esta persona. Puede que sí pase, pero no lo pienses como algo ya completamente extremo y como una verdad absoluta. Tú piensa que pase lo que tenga que pasar. Y te juro que cuando tienes como esa tranquilidad de que puede que sí, como puede que no, sino como que que pase lo que el destino quiera, todo como que se pasa menos duro. Vamos a comenzar con la primera etapa del duelo y les voy a contar las cinco que yo creo que ustedes ya conocen porque pues son muy famosas. Son las cinco etapas del duelo que hablan siempre en psicología, las cinco etapas del duelo que se hablan en muchos ámbitos. Y comenzamos con la negación. Esta es la primera etapa de cuando pelean y tú dices como no, la verdad esto no es tan serio. La verdad yo no creo que nosotros vayamos a terminar. Yo creo que es una pelea más. Yo creo que tal vez vamos a volver o como no, no fue tan grave. La situación se va a arreglar y tú comienzas en tu cabeza a maquinar en lo que pasó, en lo que no pasó. Me va a llamar, no lo voy a llamar, estamos peleando. Como qué situación estamos viviendo en este momento y comienza a llegar como el estrés, como el cortisol a tu organismo a decir como qué pasa. En ese momento es cuando por lo menos yo estoy como súper relajada. Ahí yo salía con mis amigas, disfrutaba, como que decía como esto tal vez no vaya a ser algo extraño, solo es una peleita. Pero pasan algunos días y la verdad esa peleita se va poniendo un poco más seria y él ya no te llama o ella ya no te llama y llega la segunda etapa, que es la ira. Como no me ha llamado, pero porque no me ha buscado, pero yo siempre lo tengo que buscar. Yo siempre tengo que arreglar la situación. Yo siempre tengo que hacer como todas las cosas para que esta relación funcione y comienzas a pelear y comienzas a gritar y aquí es cuando recibes el mensaje como difícil o tú le mandas un mensaje soltando todo lo que tienes en tu interior. Es que tú haces, es que tú dijiste, es que tú no hiciste y es que no estamos contigo, pero bla, 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 bla. Estamos ahí en la ira. En ese momento lo que te puedo recomendar ya como de la parte de atrás es que todos esos mensajes que le quieras mandar o todas esas cosas que tú sientes horribles, llenos de ira, llenos como de momentos difíciles, los escribas. Pero en una nota de tu celular, no se lo vayas a mandar porque te puedo asegurar que te vas a arrepentir y que realmente no vale la pena. Tienes que soltarlo, por supuesto, y escribir es súper poderoso para uno soltar las cosas que siente y no como envenenarse de las cosas. También no te puedo decir como no sientas ira, todo es perfecto, todo es hermoso porque las emociones, tanto buenas como malas, son necesarias para nuestra vida, para crecer, para sentir otras emociones. No sé, a mí, por ejemplo, la película Intensamente, es mi película favorita en el mundo, no sé si ustedes la conocen. En esta película se habla sobre la vida de Riley viviendo como muchas emociones, las cinco emociones más importantes. La ira, el asco, el miedo, la tristeza y la felicidad. Y al final de la película lo que se cuenta es que tú sin tristeza no puedes tener felicidad. Porque sin tristeza, no sé, no puedes hacerle saber a tu familia o a una amiga que te sientes mal y esa persona no va a llegar a ti a ayudarte para estar bien. O sin ira no puedes como soltar las cosas para después ya estar un poquito más calmado. Entonces, no te digo que no la sientas, solo te digo que la sientas tú y no se lo vayas como a exponer a otra persona. A mí me encantaba escribirle párrafos enteros a Felipe por WhatsApp, enteros. Y en ese momento no había eliminar mensaje, pero yo simplemente los escribía y luego los borraba todo y no mandaba nada. Yo en verdad, el mejor tip que te doy es que no te aprendas el número de tu pareja porque cuando pelean simplemente borras el contacto y no tienes cómo escribirle. Yo hasta que me casé con Felipe me aprendí su número de teléfono porque yo decía no, nosotros llegamos a pelear y yo no tengo cómo comunicarme con él y es mejor. Ya pasa la ira, esos son algunos días que en verdad uno está súper irritable. Ahí también te recomiendo que estés como con tus amigas, con tu grupo de apoyo, con tu tribu y llega otra parte que es la negociación. Estás en el momento como de ok, estamos peleando, estamos terminados, la cosa no se ve bien, la cosa de pronto no va a solucionarse, negociemos la sensación que estoy teniendo. Entonces ahí es donde puedes hablar con las personas, ahí es donde puedes hablar con tu expareja en este entonces y decir como bueno, ¿vamos a arreglar esta situación o no la vamos a arreglar? Cuando ya es algo que realmente no es negociable. Para mí las cosas que no son negociables, o sea, lo que realmente no es negociable en mi relación y que por eso, por tenerlo tan claro, es que mi relación digamos como que se salvó aunque tuviera momentos y situaciones tóxicas, es que yo tenía muy claro lo que no podía negociar. La deslealtad y en la deslealtad no sólo hablo de infidelidad, en la deslealtad yo estoy hablando de situaciones donde tú tenías acuerdos con tu pareja y se rompieron. Eso para mí es una deslealtad, entonces no la llamo sólo como infidelidad, sino deslealtad en muchos aspectos. Para mí el abuso psicológico, mental, físico tampoco es negociable. Esas eran dos cosas que para mí no eran negociables. Entonces, por ejemplo, si en tu relación con tu expareja se rompió alguno de esos acuerdos que para ti no eran negociables, pues realmente no hay que pensar. Y en esa parte de la negociación ya tienes claro que la relación no se va a salvar, que ya terminaste esa relación, no hay nada que negociar y simplemente hay que seguir con las etapas del duelo desde un punto más como de, bueno, ya casi llegamos a la aceptación. Pero puede que sea una relación donde realmente no se rompió ningún acuerdo, pueden llegar a una negociación, puede ser un problema, como que se pueda resolver situaciones que simplemente tienen que hablarse y como llegar a un acuerdo, y ahí es donde llega la negociación. Después de la negociación pueden pasar dos cosas. Una, que se llegue a ese acuerdo y que ya te sientas bien y estés como en la etapa de comenzar otra vez a construir la relación y como a aceptar las cosas. O la etapa de la tristeza, que es la cuarta etapa, donde la negociación no dio su fruto, donde realmente no pudieron llegar a un acuerdo. Yo necesito que acá tú seas una persona sincera contigo y seas una persona que sepa lo que sí puede y no puede aceptar. Porque por mucho que tú quieras tener una relación y por mucho que tú ames a tu pareja y por mucho que tú decidas y quieras con todo el corazón estar con tu pareja, si no llegan a una negociación y si no llegan a un acuerdo que para ti sea beneficioso, pues no puedes estar. Es que tú puedes amar muchísimo a una persona, pero si no se llega a un acuerdo, no hay nada por hacer. Tú tienes que darte tu lugar y tu palabra y lo que tú dijiste una vez tiene que tener tanto poder que lo que tú dijiste se tiene que cumplir. Y si no se cumple, se acaba la relación y punto. Sé que es muy difícil llegar a ese momento. Me tomó 10 años llegar a ese punto donde yo tengo claridad. O sea, yo sé con los acuerdos que ahora tengo en mi matrimonio que si alguno se llega a romper, oigan, yo me divorcio. O sea, ¿sabes? No hay una decisión. Yo sé que mi relación está en este momento y como tan sana, es tan estable, tenemos tan claro lo que tenemos como hogar y como familia, que sé y tengo como la certeza de que los acuerdos no se van a romper, que nuestros acuerdos que tenemos no se van a acabar. Pero si llegase a pasar, mi palabra tiene tanto peso que yo tengo que cumplir lo que es. O sea, yo no puedo decirle como, si tú llegas a hacer esto, nos divorciamos y lo hace y no nos divorciamos. O sea, no, si me entienden, es muy difícil y por eso uno también tiene que a veces quedarse calladito y no ponerse a decir como, si vuelves a hacer esto, me voy de la casa. Y no te vas de la casa porque después tu palabra vale un peso y la relación comienza a tener más problemas. Entonces, digamos que llegaste a la etapa y no se llegó a ningún acuerdo. Digamos que no lograron llegar a ningún acuerdo y llegó la tristeza. En esto te quiero recomendar que yo sé que uno cuando está triste, sus amistades como que lo quieren sacar, a rumbear, a comer, a disfrutar, como a no sentir esa tristeza y a no estar como solo para sentir la tristeza. Y yo creo que eso es como uno de los errores que uno comete más cuando está en una tusa y es no sentir la tristeza. La tristeza no es mala. Yo no sé quién nos dijo que sentir tristeza, que sentir un sinsabor es malo. Obvio, no es chévere. Obvio, uno se siente incómodo. Obviamente, uno no quisiera sentir tristeza nunca. Pero recuerda que para sentir felicidad, para sentir plenitud, tú también tienes que sentir lo opuesto. Todos los opuestos se complementan. Entonces, no te dé miedo de sentir tristeza. Lo que sí puedes hacer y lo que yo hago y más viniendo desde una persona pues que tiene ya todo su tema emocional. Yo soy una persona hipersensible, que ya me conoces, es darme un límite. Mi límite son cinco días de tristeza. No solo para una tusa, sino también para la vida. Y como en mis episodios depresivos, mi límite son cinco días. Me doy el permiso de sentir tristeza. Me doy el permiso de estar achantada. Me doy el permiso de como darme, como se dice, golpes de tristeza durante cinco días. Pero al sexto, me paro, me levanto y sigo. No lo evité, no lo negué. Lo acepté, pero hasta un límite. Así que esta es la etapa del duelo de tutusa en donde tienes que sentir. Ay, horrible. Pero bueno, puedes comer, puedes escuchar música, puedes ver películas, puedes reconectar contigo. Es el momento donde puedes pintar mandalas. Trata de, obviamente uno quiere estar acompañado, pero también disfrutar de tu soledad. Es momento de estar contigo. Y no está mal estar solo. También digamos que uno está acostumbrado siempre a estar con alguien. Y yo sé que la naturaleza está como en parejitas. Yo llevo en parejita toda mi vida, literal. Pero también esos momentos de soledad te ayudan muchísimo a abrir el campo, a sentirte mejor. Y cuando ya ha pasado todo este proceso, ya sentiste rabia, cuando ya sentiste tristeza, llega la aceptación. Y este es un momento muy bonito de la tusa, porque es un momento donde tú estás bien con la decisión que tomaste, donde ya, aunque obviamente te duele porque las cosas pueden seguir doliendo, tú dices, bueno, esto no fue negociable y yo me amo más de lo que amo como estar con esta persona. Este es el momento donde vas a comprar mi libro. Vas a hacer los ejercicios de 31 días para amarme. Oigan, en serio, no es porque yo haya hecho este reto. Es demasiado especial. De hecho, lo estoy haciendo este mes con una amiga, porque estaba teniendo como muchos temas, no de tusa ni nada de eso, sino como de su apariencia física. Y le dije, ojalá tú te pudieras ver con los ojos que nosotros te vemos. Te propongo que hagamos mi reto juntas, porque yo también lo necesito, porque también estoy pasando por un momento difícil. Llevamos como, no sé, 10 días del reto y en verdad se siente muy bonito. Oigan, yo he hecho este reto como tres veces. Nunca está de más hacerlo y siento que es el momento perfecto para hacerlo cuando ya llegas a la aceptación. ¿Qué puede pasar en la aceptación? Aceptas, sigues tu vida, ya estás dispuesta a conocer a alguien más. Tal vez este es el momento donde tu pareja te comienza a buscar, pero tú ya tienes muy claro lo que quieres y no lo aceptas. Puede que si lo aceptes, eso ya viene en ti, pero tú ya viviste toda la etapa del duelo. En este momento de aceptación, es un momento muy especial para hacer los cambios. Yo sé que todo el mundo dice como que cuando uno tiene una tusa, se corta el pelo, pero es que los cambios son muy favorables. Los cambios son muy importantes en nuestra vida, nos dan un nuevo aire. Así sea un cambio de esmalte, así sea un cambio de look extremo o no extremo, simplemente una despuntada, un cambio, lo que sea. Puedes hasta cambiar de fragancia. Oigan, por ejemplo, esta fragancia de orquídea es demasiado rica, es como una uvita espectacular. Esto es de Boticario, nuestros hermosos patrocinadores. En este momento este set huele delicioso. Y simplemente tú cambiar tu fragancia, probar nuevas cosas, por ejemplo, los olores de Boticario son deliciosos. Eso te da un nuevo aire y te hace sentir mejor y te hace sentir como muchísimo más renovada y lista para dar un nuevo paso en una nueva vida, con una nueva manera de ver las cosas y superando un montón, porque cada tusa trae muchísimo aprendizaje. Así no lo veas en este momento, trae demasiadas enseñanzas para tus relaciones futuras, para tu vida, porque en cada tusa, yo creo que como en cada llorada, tú aprendes algo nuevo. O sea, yo siento que no hay llorada en vano. Yo siento que así sea por una tusa o por algo que te pasa en la vida. Tú lloras y como que aprendes algo de esa llorar. Yo soy Tim Llorar. O sea, yo nunca lo voy a decir a Salomón, no llores, porque en verdad me parece que es demasiado terapéutico soltar las cosas. Entonces, en esa aceptación, un cambio, así sea de fragancia, es perfecto para ti. Así que bueno, estas son las cinco etapas del duelo. ¿Qué te puedo decir? Yo hace cuatro años, cuando le pide el divorcio a mi esposo, hice estas etapas del duelo y cuando llegué a la aceptación, yo me senté un día y yo dije, hijo de pucha, yo no puedo vivir sin esta persona. O sea, yo lo amo demasiado. Yo acepto a la persona que soy. Yo siento que la negociación como que se pudo llegar a un acuerdo, pero igual seguíamos como pues sí, que no, que sí, que no. Pero realmente, esta es la persona que yo amo y yo estoy dispuesta a luchar por mi matrimonio, a luchar por mi relación. Y fue ahí cuando pues decidimos ir a terapia, meterle toda a nuestra relación y pues bueno, ya van cuatro años donde nosotros pues no hemos vuelto, pues que uno ya separado no termina, pero en verdad nosotros el primer año de casados nosotros sí dijimos como ay ya, separémonos como cinco veces. La palabra separarse en mi hogar como que está súper vetada y de verdad que eso nos ha ayudado muchísimo a saber que lo que tenemos vale la pena luchar porque sabemos lo que es no tenerlo, pero preferimos tenerlo. O sea, puedo vivir sin ti, pero no quiero. Ahí es donde tenemos que llegar. O también decir mi vida es mejor sin ti y es súper válido porque personas en el mundo hay muchísimas y espero que hoy después de escuchar este podcast, si estás pasando por una tusa horrible, te veas al espejo y te veas con ojos de amor porque si tú no te miras con ojos de amor y si tú no ves la maravillosa persona que eres, porque esperas que otras personas sí lo hagan. Acuérdate que todo comienza desde ti y para ti. Muchísimo ánimo y recuerda que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por ver un episodio más. Espero que les haya gustado este podcast. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Cami Zuluaga y también raquear este podcast en Spotify. Me encuentras como Aprender a Amarme. Si lo quieres ver en video, nos puedes encontrar en YouTube como Cami Zuluaga. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!